El timo de las Golden Visa. Soy José Ramón Riera y estás en el canal de Si el Gobierno lo permite. Vamos a ver, ayer el presidente del gobierno decidió anunciar que retiraba algo que él considera que es fundamental para reactivar la economía de nuestro país y hacernos mucho más ricos a todos. Vamos a ver, en Mariano Rajoy, cuando estamos saliendo de la crisis, ¿de qué consiste las Golden Visa? Cuando estamos saliendo de la crisis financiera y tenemos detrás un paquete completo de cientos de miles de viviendas, de apartamentos que no se venden, se le ocurre la idea de, bueno, pues oye, si inversores extranjeros pueden venir a España y nos compran una vivienda de valor superior en aquellos momentos a 500.000 euros, bueno, pues le doy un visado de residencia. Desde entonces, desde entonces, en total, ojo, ojo, que esto sí que es importante, desde entonces, en total, se han concedido en España 5.000, 5.000 visados Golden de oro a extranjeros que han comprado casas en España. Pero fijaros, el mayor número de ciudadanos que han comprado estos productos han sido chinos y rusos. Para que os hagáis una idea, chinos han comprado más de 2.000 y han recibido más de 2.000 visados. Es decir, a quien le estamos dando una bofetadita en toda la cara, con esta decisión, es a los chinos que invierten en España, que hasta ahora han sido 2.000 los que se han beneficiado de este tema. Pero lo que no nos cuentan es qué representan estos 5.000 visados sobre el total de viviendas vendidas en España desde el 2013. Pues vamos a hacer una cosa. Vamos a meternos en Google, vamos a pedir la información que nos va a llevar, sin duda, al Instituto Nacional de Estadística. Y desde el Instituto Nacional de Estadística, lo que vamos a hacer es una consulta desde el 2013 hasta el 2020, hasta la última fecha que tiene disponible, es decir, el Instituto, de cuántas viviendas se han vendido. Y le vamos a pedir mes a mes para que veamos que, bueno, que en total han sido muchas las viviendas. Y os voy a dar, voy a anticipar la cifra que va a salir, porque la cifra es espectacular. Desde el 2013 se han vendido más de 5.000.000 de viviendas. Lo vamos a hacer, lo vamos a ver, vamos a coger ahora la hoja Excel que hemos sacado, vamos a sumar todos los meses desde que tenemos con este tema, y vamos a darle enter, es decir, a la suma total, anda, 5.160.000 viviendas. Y hemos dado 5.000 visados. Bueno, pues vamos ahora a meter en la celda 5.000.000 y vamos a dividir entre 5.160.000. Señores, el 0,1%, el 0,1% del gran anuncio, del gran programa, del gran elemento que va a cambiar el derrotero de todos los españoles y además va a evitar la especulación. Pero vamos a ver, zumbao, pero zumbao. O sea, los datos están para algo. Los datos están para sabérselos. Los datos están para publicarlos. Los datos están para conocerlos. Igual que esto lo acabo de hacer para que todos vosotros, para que veáis exactamente cuántas viviendas se han vendido desde el 2013 hasta el 2024, que hemos visto que son 5.000.000 de viviendas y que además, tal como nos dice Onda Cero, se han concedido solo 5.000 visados golden por la compra de esta vivienda, ¿cómo me va a contar a mí un señor que dice que tiene un doctorado en economía, que dice eso, que con esto, con esta medida, se va a evitar la especulación? Pero que ni una especulación estamos hablando. ¿Con 5.000 viviendas? ¿Con 5.000 visados? ¿Se produce una especulación sobre 5.160.000 viviendas? Mira, vamos a ver. Estoy recordándome en estos momentos de uno de los grandes humoristas que no le voy a imitar, pero que decía una frase que era muy importante. Tonto tú, tonto tu padre y lo dejamos. Así que, bueno, vamos a dejarlo porque me enfado mucho con estas estupideces que se suelen decir, efectos de generar un cambio en la opinión pública y que veamos todos los sociales que somos. 5.000 visados, se han vendido 5.160.000 viviendas, el 0.1% nunca, nunca, nunca en la vida puede afectar a la especulación. A ver si Moncloa se entera de una vez. Bueno, espero que esta noticia te interese. Si es así, dale me gusta, compártela por las redes sociales, suscríbete al canal si el gobierno lo permite y si estás suscrito, también puedes unirte y recibir toda una serie de ventajas adicionales. Nos vemos en el próximo vídeo de Si el gobierno lo permite.